¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, esperen tener un día bastante, bastante bueno. Ahora sí amigos, venimos al episodio número 3 de Dr. Sasuke. Para los que no saben cómo va esta dinámica, bastante sencillo. Ustedes mandan sus problemas, yo elijo un juego al azar, vamos a estar echando unas partiditas de fondo mientras arreglamos el problema de estas personas. Así que el caso de hoy es, me enamoré de alguien que está en otro país, en otro país. Entonces, vamos con el intro y vamos a arreglar este hermoso caso. Bueno amigos, bienvenidos sean ustedes a Dr. Sasuke Episodio 3. Para los que quieran saber cómo va esto y cómo pueden participar, bueno, si ustedes tienen algún problema del cual necesitan ser ayudados o necesitan ser, aunque sean escuchados, para eso tenemos este espacio en el cual vamos a estar echando alguna partida de fondo mientras resolvemos alguno de sus problemas. Si quieren dejar sus casos, se les deja acá abajo un link a la página de Facebook donde pueden escribir y podemos ayudarlos a resolver sus casos. Ahora, ya sabiendo cómo se puede participar, vamos con la dinámica del día de hoy. Y el caso es el siguiente, nos dicen, resulta que la chica que te había contado se fue a vivir a otro estado, Chihuahua, y pues se me hace más lejos. Ya la historia, pues le conté a un chico y ese chico estaba enamorado de mí y el chico pues se portó chido conmigo y el caso es que me estoy enamorando de él y él es de otro país. Uff, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, amigo, aquí hay bastantes cosas. Los juego un poco en contexto. Imagínense que les gusta una chava y esa chava se moda. Dices, bueno, pues ni modo, ¿no? Y estás hablando tanto tiempo con una persona y te trata bien y te empiezas a encariñar con esa persona con la cual estás hablando, estás platicando y todo eso. Quitemos de género si sean hombres con mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Aquí el chiste es que el amor triunfe. No importa cuál sea tu preferencia, el chiste es que el amor triunfe, ¿no? Consejos. Uno, si la primera persona con la cual estuviste así cotorreando y te gustaba y se fue, pues así ya, si piensas que ya es demasiado lejos la distancia a la cual se fue, pues así, ni modo, amigo, ni así ya, olvídala, así, de entrada. Segunda parte del problema. Me imagino que estás cotorreando con una persona con la cual hablas diario y le estás contando más o menos cómo va tu día a día, qué es lo que estás viviendo, cómo te sentís al momento que ella se fue y todo eso. Y eso genera un lazo. Tú ya habías generado un lazo con esa persona el cual le estaban ayudando a sanar como esa herida que tenían de que se había ido y todo eso, ¿no? Pero ese lazo se hizo un poco más fuerte. Ahora, viendo que esta persona está hasta otro país, ahí sí, amigo, lo que te voy a decir son consejos personales. Estos consejos no siempre funcionan, ¿por qué? Porque no soy una persona que sepa 100% del amor y no puedo decir qué relaciones triunfan y qué relaciones no triunfan. Eso no va a depender de mí, eso va a depender de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando te enamoras de otra persona? Bien, el primer dicho que viene a la cabeza es amor de lejos es de pendejos. ¿Por qué se dice eso? Porque si tú tienes a una persona que estás muy enamorada, estás muy lejos de ella, esa persona puede hacer lo que tú quieras. Puede respetarte, puede no respetarte, puede tomárselo a la ligera o puede, bien, seguir las reglas del juego y quererte bien y respetarte y todo. Entonces, va a depender mucho de la otra persona. ¿Qué es lo que yo te recomiendo en lo personal? Que lo tomes muy, muy, muy a la ligera. O sea, piensa que muy probablemente tengas todas las de perder. Porque si estás enamorada de una persona que está hasta otro país, fácilmente puede conocer a más personas, fácilmente puede salir a ver a las personas con las que está teniendo contacto. O sea, tienes todo en contra. Tienes mucho en contra. Entonces, llévatelo muy relax, no te empieces a encariñar de más. Sé que suena muy difícil, pero nosotros mismos podemos poner como que esas barreritas poco a poco en las cuales las personas tienen que hacer su luchita para demostrar ese cariño y ese afecto. Porque cuando tú te enamoras de una persona que está a distancia, es capaz de sufrir en la parte del desamor. Siempre que le abres el corazón a alguien, está la parte buena, que es el amor, y la parte mala, que es el desamor. Son cosas completamente distintas. No puedes decir, es que el amor duele. No, el amor no duele, el desamor es el que duele. Entonces, puedes llegar y abrirle el corazón a esta persona y encariñarte y estar muy feliz con ella y todo eso. Pero es de otro país. ¿Qué tal si de repente llegas y te enteras que en realidad solo eres la persona de internet? ¿Qué pasa si en realidad simplemente eres la persona que está detrás del monitor o detrás del celular? Y en la vida día a día que tiene esa persona, realmente hay alguien más. Entonces, por eso es que yo, yo, yo soy de la idea de que amor así de lejos, a nivel de otro país, sí hay que llevárselo mucho con calma. Porque va a depender mucho de ustedes dos si se respetan, si no se respetan, si se quieren, si no se quieren, si se quieren bien, si no se quieren bien. Está bien que tú quieras tener un vínculo con otra persona y que se quieran mucho, pero ya llevarlo a una relación más íntima, como se puede decir el término noviazgo, entonces ya es otra cosa. Porque ya estás involucrando más sentimientos de cariño en una persona y a nadie le gustaría que de repente tengas una relación a distancia y de repente digan ah, ¿sabes qué? Pues subí una foto besándose con alguien más o de repente así llega el chismo y todo eso. Entonces, yo diría que relación de lejos, de otros países, llévalo un poco más con calma. Porque no es algo bastante sencilla. O sea, llévala así, relax y date el tiempo. O sea, si de verdad esta persona está interesada, pues se va a ver a lo largo del tiempo. Tú, mientras disfruta lo que estás viviendo, ponte en meta qué es lo que estás haciendo en este momento, disfruta lo que esté sucediendo a tu alrededor y si conoces más personas, dales prioridad a las personas con las que estás ahorita. Esa persona que está lejos te va a servir como confidente, como mejor amigo, como algo. Normalmente yo preferiría dejar a las personas que conozco desde lejos como mejores amigos. Porque son personas que están contigo, te escuchan y sienten todo lo que les platicas. Entonces, sirve mucho como mejores amigos para problemas que tengas en el día a día. Porque si llegas a tener alguna bronca a distancia, está mil veces peor. Está mil veces peor. Entonces, dale prioridad a las personas que conozcas en persona. Ese es el consejo que yo te puedo dar. No te estoy diciendo que sea el consejo que te va a solucionar la vida porque va a depender mucho de ustedes dos qué tantas ganas le quieren echar a eso. Si quieren que funcione, si no quieren que funcione. Yo en lo personal te diría, llévalo con calma, llévalo como mejores amigos y dale prioridad a las personas que conozcas con las cuales puedas interactuar, estar un día a día, con las cuales puedas estar estrechando lazos y estar cerca y poder ser alguien más ameno a la situación. Porque contando que tal vez la edad no sea la suficiente como para que puedas estar cambiando de estado de país con tanta frecuencia y tanta facilidad, contando que aparte es mucho dinero ir a otro país, entonces mejor intenta darle prioridad a las personas que tengas cerca de ti. Ese es mi consejo, mi más sabio y querido consejo con todo el amor que tengo hacia ustedes. Espero y haya sido de mucha ayuda para ti y que te puedas llevar una vida más en paz después de haber escuchado esto. Amigos, espero este episodio del Dr. Sassoc número 3 les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Si tienen algún problema lo pueden dejar en la página de Facebook, la cual van a encontrar en la descripción. Esa página es para todos, es una gran comunidad, podemos escuchar a todos y cuando ustedes tengan un problema aquí lo vamos a escuchar y aquí les podemos dar una solución. Espero este video haya sido de su agrado, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.